Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Erazo, yo vengo del Laboratorio Retina en representación de Heine y en estos momentos les voy a mostrar el estuche de diagnóstico oftalmológico. Este estuche de diagnóstico consta de una cabeza de oftalmoscopio, una cabeza de retinoscopio y un mango beta 4 USB. Este mango es un mango diferente, el cual tiene un puerto recargable USB en el cual ustedes pueden cargarlo en cualquier lugar, lo pueden cargar ya sea como si fuera un celular, lo pueden cargar en un carro, en el portátil y pueden seguir trabajando de igual manera cuando el equipo esté conectado. Cuenta con tecnología LED, entonces esto es muy importante porque dura aproximadamente 20.000 horas de uso, o sea, no tiene necesidad de cambiar ningún componente, ningún consumible, ningún repuesto porque la tecnología de Heine es espectacular. Y aparte de ello, les cuento que por esta tecnología LED la luz es mucho más fría, entonces con este equipo ustedes van a poder ver muchísimo mejor la estructura del ojo. Contamos con también, el equipo cuenta con una temperatura súper cálida, entonces pueden ver de igual manera las estructuras perfectamente. Nos pueden encontrar y pueden encontrar este equipo en laboratoriorretina.com.co Oprime la opción de Heine y ahí van a encontrar todos nuestros productos y pues este es el producto estrella que estamos manejando ahorita. ¡Gracias! Gracias. Gracias.